de la Alianza Pan, PRD y Movimiento Ciudadano insiste en que el proyecto del candidato presidencial Ricardo Anaya Cortés, el panista, tiene un plan para pacificar al país y que debe ser la consecuencia de una política integral de seguridad. Dijo que la realidad actual en materia de inseguridad es insostenible, pues la violencia en el país ha ocasionado ya alrededor de 200 mil muertes en lo que va del sexenio. Y aquí solamente como aclaración, esas más de 200 mil muertes de las que habla son de los dos últimos sexenios, el del priista Enrique Peña Nieto con 104 mil 583 muertes y aún no termina, y la del panista Felipe Calderón que cerró con 102 mil 859 muertes. Es decir, no hay una gran diferencia entre ambas, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. O sea que tampoco creo que Anaya sea la respuesta. Finalmente, la candidata durante su recorrido de hoy dijo que se deben generar condiciones de igualdad y que la paz tiene que ver también con que exista en México una clase política que no incurra en actos de corrupción. Totalmente de acuerdo, pero por desgracia eso suena irreal.